Ya somos profesionales, yo creo que se tiene que llegar al máximo al torneo, es un torneo muy importante, ya tenemos que estar preparados para ese torneo y tenemos que demostrar lo mejor de nosotros y competir por el campeonato que es lo que deseamos todos. Es que se pueden confundir, pero bueno, a todos los jugadores les gusta jugar siempre todos los partidos, pero en mi manera de pensar creo que genera competencia por las rotaciones, creo que las rotaciones no te permiten relajarte, tienes que estar siempre al máximo porque, bueno, no sabes si vas a iniciar un partido tan importante y tienes que estar mentalizado 100%, tienes que entrenar al máximo porque no hay titulares indiscutibles, que este es el mejor momento va a jugar el partido o como lo va el profesor, yo lo veo de esa manera que eso genera a estar concentrado y al 100% siempre y tienes que estar listo para jugar.